Golpe en Honduras Honduras es hoy uno de los países más pobres de Centroamérica, con una enorme desigualdad social donde más del 60% de la población vive en la pobreza. La burguesía y los grandes empresarios hondureños son profundamente dependientes del intercambio comercial con Estados Unidos, que es el destino del 70% de sus exportaciones. Por su parte, Estados Unidos mantiene relaciones históricas con el establishment político y militar hondureño. 1954. Golpe contra Arbenz En 1954, el imperialismo norteamericano utilizó Honduras como base para el golpe promovido por la CIA contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. 1961. Invasión de Cuba Honduras fue utilizado como campo de reclutamiento y entrenamiento de exiliados cubanos contrarios a la revolución, que en 1961 actuaron como parte de la fuerza de invasión de Cuba, conocida como Bahía de los Cochinos. 1963-1982. Dictaduras Militares En 1963, Estados Unidos apoya y financia el golpe de Estado contra el gobierno de Ramón Villeda, y empieza así un largo periodo de dictadura militar en el país hasta la década de los años 80. Los Contra En los años 80, Honduras fue la base de operaciones y entrenamiento de 20.000 mercenarios de los Contra, la fuerza paramilitar contrarrevolucionaria que Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, utilizó en la guerra sucia contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Durante estos años, John Negroponte, agente de la CIA y embajador en Honduras, se ganó el sobrenombre de Elvirrey, por su peso e injerencia en la política regional en defensa de los intereses norteamericanos. En 1983 se instala la base militar de Estados Unidos en Palmerola, territorio hondureño, que hoy cuenta con aproximadamente 600 soldados norteamericanos. Todos los jefes de las Fuerzas Armadas de Honduras, incluyendo ex dictadores y el actual jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, fueron educados en la Escuela de las Américas, donde junto con militares de toda la región, recibían entrenamiento para torturar y reprimir las luchas populares. El ejemplo más tétrico es el del Batallón 316, un verdadero escuadrón de la muerte, que sembró el terror durante la dictadura de Policarpo Paz García, a principios de los 80. La Constitución de 1982 fue redactada a la salida de la dictadura militar bajo la tutela de Reagan y Negroponte. Esta Constitución reaccionaria tiene como núcleo inmodificable la duración del mandato de gobierno y la no reelección del presidente, a no ser mediante el acuerdo de los partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. De esta forma, la burguesía buscó, durante los últimos 27 años, impedir que cualquier gobierno con apoyo popular pueda hacer cambios sobre estos aspectos de la Constitución. Una de las razones profundas del reciente golpe militar, respaldado por todas las instituciones del Estado hondureño, fue la defensa de esta reaccionaria Constitución, que no tolera siquiera un tímido intento de reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!